Starfield es un juego difícil de analizar, no porque sea un título rompedor o complejo, de hecho es bastante conservador, se contenta con intentar dar lo que la gente quiere. Lo que hace que sea difícil hablar de él es que es un título lleno de contrastes, una obra de claros y oscuros donde por cada buen detalle hay uno malo. Y al final lo que puede determinar si te gusta o no, es que tanto estás dispuesto a apreciar lo bueno y a perdonar lo malo. Empecemos por lo básico, Starfield es un juego de Bethesda y no otra cosa. Esto puede sonar una afirmación obvia y no lo digo como algo malo, sino para dejar claras las bases del título. Hacer un juego de Bethesda ya sabes lo que te vas a encontrar, ya sabes como el sistema de misiones, el sistema de diálogos, el inventario, las estadísticas. Todos los elementos básicos de los juegos de la compañía están aquí, lo cual puede terminar gustando a los fans, pero a mi parecer termina volviéndose un poco predecible tomando en cuenta que esto es una nueva IP. No hay espacio para sorprenderse y viendo alguna forma en que le hayan dado una vuelta o hayan evolucionado sus mecánicas de siempre. De hecho diría que en algunos aspectos incluso han empeorado. Cuando piensas en franquicias como Eder, Explore y Farrow, lo primero que te llega a la cabeza son esos mundos enormes e inmersivos, repletos de secretos donde puedes perderte durante horas simplemente explorando. En la Starfield pareciera que quisieron llevar eso al siguiente nivel, pero se les fue de las manos. A los pocos minutos de empezar ya te suelta la nave para que vayas prácticamente a donde tú quieras. Con los lugares más lejanos no te alcanzará el combustible, pero puedes ir saltando del planeta en planeta, así que en teoría no hay nada que te impida llegar a donde te lo propongas. El problema viene siendo precisamente lo que prometieron, una exageradamente enorme cantidad de planetas, donde la mayoría de ellos lo que te vas a encontrar es esto. Una extensión enorme de absolutamente nada. Recursos, enemigos genéricos y una que otra a mí ni poco más. No digo que no puedas encontrarte de pura casualidad con planetas interesantes, pero la inmensa mayoría es esto. Yo me pregunto, ¿de qué me sirve que haya mil planetas si solamente 100 son interesantes? Y no lo digo porque 100 me parezcan poco, es una cifra increíble. Pero si los otros 900 son rocas vacías, entonces la exploración espacial se convierte en un juego de azar. Una búsqueda eterna con la esperanza de que este planeta sí tenga algo que valga la pena visitar y no sea solo otra pérdida de tiempo. Cuando ya has estado en varios planetas que no te aportan nada, comienzas a cansarte, a dejar de buscarlos y a renunciar a la exploración. En muchos títulos de mundo abierto sabes que vayas a donde vayas, te vas a encontrar con algo que hizo que valiera la pena el viaje. Pero en Starfield es una lotería donde el 90% de las veces sentirás que perdiste el tiempo. Al final terminarás enfocándote en ir sola donde te manden las misiones, lo que resulta curioso porque es en ella donde Starfield se llena de vida. Las misiones secundarias de Starfield están entre mejor contenido sional que he visto en un videojuego. Muchas están escritas brillantemente, metiéndote en historias muy interesantes que te llevan de un lugar a otro, dejando que pasen las horas sin que te des cuenta. La primera vez que de verdad empecé a disfrutar el juego fue cuando me concentré en las misiones y de repente me vi envuelto en un montón de tareas cuyas tramas me tenían atrapado. No quiero dar ningún ejemplo en concreto para no spoilear, pero las misiones de las facciones me parecen increíbles. Son largas, bien diseñadas y muy inmersivas. Luego ya hay otras por ahí sueltas más cortas, pero igual, interesantes. Por supuesto también hay misiones que son actividades de decadero mal disimuladas. Supongo que es entendible. Con tanto contenido es normal que no todo pueda mantener la misma calidad, pero es entonces donde vuelvo a hacerme la misma pregunta de antes. ¿De qué me sirven tantas misiones que se nota que son de relleno? ¿Por qué no dejar solo el contenido que vale la pena? La ambición de medida de Starfield de pasafatura en muchísimos aspectos y me da pena porque de ser un juego más comedido sería mucho mejor. Otterwise ya no demostró que un juego con la fórmula de Bethesda a una escala menor puede funcionar muy bien. Este es un título mucho más pequeño, pero en el que te lo pasas bien porque tendrás pocos planetas y pocas misiones, pero todos aportan algo. Nunca sientes que estés perdiendo el tiempo porque su contenido mantiene siempre el nivel de calidad. Starfield en cambio llega con cientos de planetas vacíos que son solo rellenos sin sentido. Al menos con las misiones secundarias siento que se invierte la estadística y ahí la mayoría valen la pena. El efecto secundario es que la exploración se muere por completo y esas son palabras mayores cuando hablamos de Bethesda. Recuerdo que en Fallout 3 podría olvidarme de las misiones principales y secundarias y simplemente dedicarme a explorar. Meterme en edificios abandonados con la atmósfera ya le daba valor a la experiencia, pero en los que además había detalles que me contaban historias de este mundo perdido. Y hablo de detalles como encontrar una pareja de cadáveres en una cama, sin nada más, sin que tenga que venir un NPC a darme otra tarea para la lista de misiones. No tengo mi traje de los que voy a contarles porque fue hace años, pero recuerdo que la primera vez que jugué Skyrim me encontré con una cueva por pura casualidad. La exploré y en el fondo me encontré con un vampiro al que maté, no sin que antes me mordiera contagiándome de su vampirismo. Yo no me di cuenta de esto y seguí jugando como si nada hasta que unas horas después los NPC empezaron a rechazarme de los pueblos porque sabían que estaba maldito. Investigando descubrí que la única forma de curarme era a través de un mago, así que tuve que prácticamente peregrinar hasta la otra punta del mapa para poder encontrarlo y realizar su quest para que aceptara ayudarme. Toda esta experiencia la recuerdo con mucho cariño porque fue totalmente espontánea, algo que nació del juego y de mi relación con él. Starfield no tiene nada de eso. En Starfield se cumple la ignoría de que pese a tener un universo enorme, su estructura es prácticamente lineal. Así que en este espacio infinito termina saltando de punto en punto siguiendo un camino determinado por la misión de turno, reduciendo la libertad a unas opciones de diálogo que tienen más o menos importancia según la cuestión. Que por si en el espacio no hay nada que hacer, viajar con la nave es lento y aburrido, contando algunas excepciones muy específicas donde debamos atrapar o atacar a algún enemigo. La verdad es que la mayoría del tiempo saltaremos de planeta en planeta sin más, lo cual hace que toda la mecánica de personalizar tu nave sobre bastante porque casi no pasarás tiempo en ella. Bethesda convirtió el universo en un menú de viaje rápido. De la historia principal no quiero hablar primero para no despolear a nadie y segundo porque me parece aburrida. Los más destacables de ellas son los personajes. A lo largo de la aventura iremos reclutando acompañantes que se unirán a nuestra tripulación. Sus personalidades son variadas y quien entra a fondo es de los más interesantes. Me gusta interactuar con ellos y descubrir sus opiniones sobre los temas que toca el argumento. No obstante, como todo en Starfield, viene con un problema. Y es que me cuesta mucho empatizar con ellos. Hay varias razones del porqué de esto. La primera razón es que no tienen expresiones faciales. Aplauden el esfuerzo que hicieron los actores de voz para implantar sentimientos y personalidad a los personajes. Pero es que ni ellos pudieron cargar el despropósito que es ver que no importa si están felices, tristes, molestos, asustados o emocionados. Siempre van a tener la misma expresión. La eficiente inteligencia artificial que tienen a la hora de acompañarte, interactuando con el escenario o simplemente siguiéndote, es terrible y no ayuda en nada a tomarlos como algo más que unos robots sin armas que te siguen allá donde vayas. Bueno, te sigue uno. Por alguna razón que no entiendo, tomaron la decisión de que solo puedes tener un acompañante a la vez. Algo que se me hace totalmente absurdo, considerando que ya en el primer Mass Effect podías tener al menos dos acompañantes y verlos interactuar entre ellos. Alguien solo puedes llevarte a uno y el resto se queda como un mobiliario de la nave. En general, el trato que le da a Starfield a su historia es bastante regular. La mayoría de los momentos importantes se desarrollan con scripts muy básicos o conversaciones planas. Incluso las ocasiones relevantes para los personajes, esos que hacen avanzar sus tramas, se resuelven sin que en ningún momento sientas que estás haciendo algo trascendental. Estoy seguro de que habrá gente que defienda esto diciendo que Skyrim era igual, los fallos o los fallos son iguales, pero gente, Skyrim salió en el 2011. Ya han pasado 12 años. No puede ser que tras una década mantengamos el mismo estándar de calidad. No puede ser que este año tengamos a Bad Dug's Gate 3, un título RPG con cientos de opciones, miles de diálogos, personajes bien animados y momentos aromáticos bien construidos, y luego vayamos a defender los fallos técnicos de Starfield, una obra exclusiva desarrollada por uno de los equipos más grandes de la industria. ¿De qué sirve que el motor permita hacer una hilera de objetos si luego no puedo tener una conversación decente con ningún NPC? Aunque bueno, tampoco es que provoque mucho hablar con ellos. Por alguna razón los humanos estamos solos en el universo. No importa cuántos sistemas solares recordamos, no existen más especies pensantes que nosotros, lo cual es bastante aburrido viniendo de una ópera espacial. Los NPC tienen casi todos prácticamente el mismo físico, variando solo en color, cabello y ropa. Toda mi partida creo que solo vi un NPC gordo y ninguno muy bajito o muy alto. En el mundo real la sociedad cambia constantemente, socialmente no somos parecidos a lo que éramos hace 50 años, pero en Starfield pensé que han pasado 200 años y hemos recorrido las estrellas, los sistemas de gobiernos, los valores morales y las jerarquías sociales son prácticamente iguales. En general, aunque con algunos detalles interesantes, el lore de Starfield no es todo lo llamativo que pudo haber sido. Quizás estoy siendo demasiado duro con Starfield, pero es que mientras me preparo este video releyendo las notas que tomé mientras jugaba, todo lo que me encuentro son peros, contras y problemas, y de un título cuya ambición le jugó en contra. Un título al que una escala menor que le permitiera concentrarse en desarrollar bien sus sistemas y sus mecánicas le hubiera venido increíble. Pero Starfield es lo que es, un juego lleno de luces y sombras, con momentos buenos enterrados entre kilos de relleno mediocre. Como ya he dicho mil veces, por cada cosa buena hay una mala. Visualmente algunos lugares se ven increíbles, sobre todo en interiores. Pero luego hay algunas ciudades o asentamientos que dan cringe. Hay muchas misiones secundarias que son geniales, pero a cambio la exploración es una mierda. Tus compañeros tienen buenas historias, pero solo puedes llevar uno y necesitas mucha imaginación para dotarlos de humanidad. El gameplay es bastante decente y disparado es satisfactorio, pero la idea de los enemigos es ridícula y repetitiva. El universo es enorme, pero está vacío. Pero puedes personalizar tu nave de maderas increíbles, pero luego no sirve de nada. No dudo que haya quien pueda disfrutar de Starfield. A la mínima que encuentras una misión que te atrape, es cuestión de apagar el cerebro para dejarte llevar por horas sin que te des cuenta. Pero en cuanto te detengas a pensar en lo que estás haciendo, en que todo lo que hace no lleva a ningún lado, y que no hay un motivador real para seguir avanzando, la experiencia se irá al carajo. Es una lástima, quería que Starfield me gustara, pero habrá que seguir esperando por el siguiente juego de Bethesda, que me imagino que llegará en 8 años. Si el video te gustó, dale a like y suscríbete. Te agradezco mucho si lo compartes y me sigues en Twitter, la red social en la que estoy más activo. Nos vemos en el siguiente video, y sin más que decir, me desvío.